¿Qué es la ley? ¿Pero esta cuestión ya quedó solventada? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿En un solo pago proporcional o...? Sí, hemos llegado... Pienso yo que hemos llegado a conversar con el señor alcalde y hemos encontrado una... Lo que buscábamos, señor periodista, una solución, ¿no?, al conflicto. Y también no podíamos presionar porque sabemos que no hay dinero. Nosotros hemos estado involucrados buscando recién la... Creamos una partida que le acabo de comentar. En ese sentido, entonces, nos van a pagar desde la siguiente forma. A partir del mes de enero se compromete, señor alcalde, a pagarnos los 30 dólares. Y en el mes de marzo, el retroactivo de 2015 y 2016.